¡Que ya nos acompaña! ¡Que ya nos acompaña! mi cartón de huicho, el viejo, la famosa Azadez, para Lesslie, ya llegó el muñeco, la banda ya presente 6 de junio, en Jumba, ciudad amor, la hermosa chiqui, siempre todas las patas le contan, todas las calotas, siempre con la pera guayabiza, con la chuki, 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 hey, que suena bonito, que baile, que baile, pa, 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 el baboso, el príncipe, llegó el paposo, papi, chulo, peca, la pata, estalló en el cielo, siempre viste chuki, la segunda voz, la bomba suena, toda la banda, llegaron los perdidos, los perdidos, el paposo, vicky, de luche, Vanessa, la plaquita, peca, su gran amor, plaquito, la paposa, esposa, mi che, y su gran amor, famoso rico, che, siempre contigo, papas, la voz, gato, saco, pa, el famoso parido, la banda de el parido, San Miguelito, y hasta con nosotros ese, o, 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 vamo, toda la banda, peca, la Robin Hood, esta noche con el tercer corriente, y su gran, su gran amiga Suri, siempre, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, Chúpale su cuello ese, suave, puro cabeceo, cabeceo, venga, venga. El saludo para todos los abosos, todos los padres van las cariñosas. Contaña, allá nos vemos próximamente. Toda la banda con su relación 82 y sonido misterioso. Toda la banda, sa, 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 juega. Ya llegó la niña Marley, que baile la niña Marley, Marley, que, 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 que. ¡Vamos! ¡Escucha! ¡Wei, wei, wei! Con el saludo de siempre, de la calle Marley, el legendero. Ya nos acompaña la banda para los rubos. El mafoso Chonto Peca, el famoso pariente. Ya llegó el mafoso. El mafoso Rubo Junior. El mafoso Rubo Mayor. El mafoso con el éxito de ojitos bonitos. ¡Oy, wei, wei, wei! ¡Vamos! ¡Juévenlo, juévenlo! ¡Juévenlo sabroso! Y ya nos acompaña Peca, baila usted bien. La mafosa. ¡Selly! Para José. El pequeño híter siempre con la vera teta. ¡Vamos! ¡Piedra veredosa! Se gana por el Charly Feca, todas las bandas de ingenieros. ¡Papacho! Y su esposa partita, papá. ¡Vamos! ¡Escucha! Y otra vez. Y otra vez. Me cantas, tú me fascinas. ¡Oye la bolita! El mafoso Chucho y su gana por... La mafosa Ale Feca, todos los traviesos de San Juan. Y su compadre, el mafoso Kenis. Ale. Su gana por el Diego Eche. ¡Allá yo Eche! ¡El mafoso! Y el beca caballón. Su gana por Pichel. El mafoso caballón de oro. Las chicas de colores. ¡Siempre chuki, 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 chuki! ¡No, no, no! ¡Oh! Y el beca caballón de oro. Las dos acompañan todas las bandas chabajos de la isla. ¡Venga, bollo! ¡Márgaro! ¡Mendito y chori! ¡El mafoso Pepe Toro! Ya llegó el famoso rey de feca. ¡El famoso Pachi! ¡Pandilla! Flaco, venga, luisel. ¡El mafoso, peligroso, peca, chiquito, mofo! ¡Toda la banda! ¡Siempre! ¡El beca caballón de oro! ¡Venga, venga, venga! ¡Que baila bonito! ¡Ya llegó el mafoso Boredo! ¡Curada por Joleta! ¡Vamos a la banda, donde ese! ¡Báilale! ¡La hermosa! ¡Vaya Johnny! ¡Curada por el Javis! ¡La mafosa Vega para Chiquita! ¡Chiquito, chiquito! ¡Y el mafoso Aguilita! ¡Siempre con el chiquito! ¡Chiquito, con, 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 con! ¡Báilale! ¡Báilale sabroso! ¡Báilale! ¡Báilale sabroso, papá! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Báilale sabroso! ¡Báilale sabroso, papá! ¡Báilale sabroso, papá! ¡Ay, guay, guay, guay! ¡La hermosa! ¡La chorrita! ¡Escúchalo! ¡Tú, solo tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Sabor! ¡Gol! ¡Llegó el mafoso Huichín! ¡El doco! ¡Libra! ¡Ya llegó el chapón! ¡Faposo te compás! ¡Todo Pivo Rodríguez! ¡La bata de bombón! ¡San, san, san! ¡Con el saludo de siempre! ¡De la calle 23! ¡El legendero! ¡Mister Pato Tepe! ¡Yo también te veo! ¡Legreo! ¡Párate por siempre! ¡Báilale! 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 ¡Muébelo! ¡Muébelo, sabroso, sabroso! ¡Ya llegó el Hawái! ¡Adras en Miami! ¡Hue, hue, hue! ¡Báilale sabajo, chapajo! ¡Que báile sabroso! ¡La el gata de las cámaras! ¡Dipublica, soberera! ¡Guey, huey, hue! ¡Dip lernen! ¡Dipños y ahora con el sonido. ¡Chúpale su cuello! Chúpate su cuello con la chuki, pata, chuki, pata, ya llegó el famoso Estos dos son hitlos, su gran amor, nadie Toda la banda y sus peques, anda medio chuki ese Que le chupen su cuello Llegó, estos dos son chuki, dos Chuki, dos, chuki, dos La bella María Johnny, se trata por el Javi La barrieta es solo una bomba suena Vamos a verla Que se ha pasado Que me encantas Que cosas Escucha Que la vuelven loca Báinale En dos días, en del día En el del día En el del día Chuki, Dingen No vio En el deo warmedo Alla banda más that's el famoso Don los compadres V∀3 Let se Quốcá Los famosos cariñosos Ya lo vemos allá con salido con su nación 82 Y el Gésema, Gésema, Gésema Báil, báil, báil Gésema Báil, báil, báil Báil, báil Gésema, la boquilla La Banda se ve República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana A la mujer ya en la cana